y además Gabo Ramos se rifó la voz del protagonista, o sea el que hace la voz de nos hizo el favor de colaborar con nosotros y si quieren ir a su canal se los voy a dejar acá abajo porque también tiene un canal de YouTube y en serio subí un especial de fin de año que está ay papá está muy bueno, tienen que verlo deslicen hacia arriba por favor está muy bueno, como este beso que hace que hace a ver vete al océano a ver vete al océano con un carro que guapasito fuiste a la cena ay que sexy acabo mandándoles un mensaje con mucho cariño porque hace mucho no les mandaba un mensaje yo creo que desde el año pasado y y ay es que no me baño desde el año pasado no me baño리 y Miren nada más, quítate tú. Eso no lo pongan, nosotros estamos viendo el programa por Giovanni. Todos, todos, no, 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 quítate esa, mira, el Jovas. Ahí está, mira, mira, mira. Mira nada más, mira nada más, con la pura mitad, rompe, la rompe. Y si se casó Marlene Favela a sus 41 años, boda al estilo TV Notas. Esto y más en TV Notas, reportó Gabriel Montiel. Siempre, siempre me pregunta la gente que de Plaza Sesamo, cuál es el personaje que más me gusta y, pues, me gusta mucho Elmo, Elmo. Amigos, acabo de subir una foto a Instagram. Ojalá le den like y, pues, es mi primera foto de este año. Mi primera foto del 2018. Y ojalá le vaya muy bien esa foto, como a ustedes también les va a ir bien. Y como su cuerpo.